Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy tenemos un cubazo, ¿vale? Un cubazo que todos llevábamos tiempo esperando, el Moju Weissi GTS La nueva versión de 6x6, ¿no? del cubo de Rubik de 6x6 que ha sacado Moju a la venta, el Weissi GTS Entonces nada, vamos a ver qué tal es, todos esperamos que sea mejor que la Ossie Mejor que su anterior versión, la verdad es que la Ossie es buena, es bastante buena Según el cubo que te toque, ¿vale? Yo he probado para la Ossie de 6x6 de Moju Yo he probado cubos de 6x6 de Moju que van, que flipas, que dices, ¡buah! ¿Cómo va esto, no? Y luego he probado otros que no van tan bien, ¿vale? Y yo, de hecho, a mí me tocó uno que era muy inestable, ¿no? Se me deformaba mucho Según lo resolvía y le toqué a las tensiones, yo no sé las veces que le toca a las tensiones en ese cubo Le he cambiado hasta los muelles, le he hecho de todo a ver si consigo dejarlo bien Y no, y no he conseguido dejarlo bien Sin embargo, otro que he probado de Moju a Ossie, nada, perfecto Entonces yo creo que ese cubo pecaba un poco de eso, ¿no? Según si te tocaba, según el cubo que te toque, salía mejor o peor Esta nueva versión, pues es un poco más barata, pero bueno Teóricamente es más estable y todo eso, así que nada, vamos a verlo, vamos a verlo No creo que sea mejor que el de Kiji, ¿vale? Pero como sea mejor que el de Kiji, yo lloro en este vídeo, ¿vale? He hecho un de Mao Isa por la vida aquí llorando por los cubos Venga, vamos a ver No está mal, ¿eh? A ver, primero giro Una permutación tipo T, lo típico No está mal, no está mal, ¿eh? Es grande, es un cubo del centro A ver, a ver Vale, vale, chicos, vale Es que me encanta probar los cubos estos grandes Yo me emociono mucho, de verdad Si me sacan un cubo de estos que sean muy buenos Porque a mí me gustan los cubos así grandes Y si me sacan uno bueno, bueno Lo noto un pelín apretado, quizás Quizá un pelín apretado, pero a ver Todos los giros, la sensación de giro Es la misma en esta capa que en la tercera, ¿vale? Muchos 6x6 les pasa eso, ¿no? Que por aquí, por el centro Por aquí se nota súper suave Lo noto más estable, directamente ¿Vale? Se ve bastante más estable que el otro A ver A ver, venga, vamos a ver el corte de esquinas Porque lo noto un poco apretado Y en el corte, ¿no? Si corta poco Bueno, ahí línea con línea lo hace bastante bien Nada, sin problema, un pelín más Un pelín más, le cuesta Y parece aquí como que se ha trabado Medio bopeado, a ver Vale, no Vale, vale Hay un pelín más de línea con línea No, un pelín más de aquí ya le ha costado Vale, corte inverso, nada Perfecto, perfecto Un poquito tiene Esto es muy bueno Vale, ya si nos pasamos Es que claro, es que en cubos grandes El corte inverso es Es bastante peleagudo Vamos a desmontarlo Vamos a desmontarlo directamente ¿Por qué no? Nada, se ve bastante estable Mejor que la OSI Uff, no sé Es que lo veo algo más rígido Lo veo menos elástico Entonces claro, al fin y al cabo Un cubo Vale, pero esto es bueno Chicos, esto es chichica A ver El de 6x6 de Kiji Yo lo tengo Porque me lo mandaron para testearlo y todo eso Bueno, supongo que ya habréis visto la review El de 6x6 es una maravilla El de Kiji Yo cada vez que lo cojo Lo tengo allí en mi casa Y cada vez Practico muchísimo más 6x6 ahora que antes Solo por el cubo Solo porque ese es que es una maravilla Este Va muy bien Va muy bien Mejor que el de Yushin Tengo que hacer un top 5 De cubos de 6x6 Vale, a ver si Ponemos a la venta El El Kiji de 6x6 Yo sé que muchos lo estáis esperando Que lo tengamos a la venta en Cube King El miércoles El miércoles lo tendremos ¿Vale? De esta semana Este vale Este es muy bueno Entre la Osi y este Yo personalmente me quedo con este Pero porque Porque bueno Por lo que lo he comentado antes de la Osi A ver la esfera interna Se ve blanca Se ve grande Típico mecanismo Típico mecanismo de los 6x6 Ya está en el diseño de las piezas La tensión de los muelles Y todo eso Es lo que ya marca la diferencia Con otros 6x6 Es muy estable Este se ve muy bueno Para velocidad Y para todo Se ve de bastante calidad Se ve bueno Bueno Tiene Tiene buenas expectativas No está mal No está mal Las primeras impresiones La verdad es que son Bastante buenas Nada La caja la típica de siempre Lo bueno de este Porque el La Osi La verdad es que A ver que no le peguemos esto Muy fuerte A la cámara Vale El La Osi Lo que tiene A mi personalmente No me gustaba Es que estaba en stickers Pero era stickerless candy Entonces bueno A mi el candy Me gusta y tal Pero no para coleccionar Scoob stickerless candy Porque al final Son colores muy suaves Que me canso Y a mi para velocidad Personalmente No es que No es que me gusten muchísimo Entonces yo el La Osi Lo quería en stickers Pero como estaba en stickers Pero como estaba en candy No me lo compré Este si que ha salido En stickers Es que muy pronto Si que lo tendremos disponible En las otras versiones Ahora mismo solo lo tendremos Disponible en negro Pero bueno Pronto lo tendremos disponible En todas las versiones Y el stickerless Nada Muy bonito Muy bonito Nada Pues vamos a resolverlo Yo creo que va a ser La mejor forma de ver Aquí un poco ¿No? Como Como funciona esto Ya hacemos una solve Comentada ¿No? Que hace ya tiempo Y está muy bien Así que nada Venga Voy a cambiar el ángulo Cámara, crono A poner el crono Y todo eso Y le damos a esto Yesca Como si no hubiera un mañana Bueno chicos Comenzamos con la resolución Del mollo Weissi GTS ¿No? Ahí estoy en la preinspección La verdad es que se me ha quedado Ahí las primeras líneas ¿No? De un centro blanco Se me han quedado ahí Facilillas Bueno ahí estoy mirando A ver como puedo hacerme Más o menos dos rápidas Vale Y nada Y comenzamos Está muy guapo Habéis visto La stand más este Nuevo que me he pillado ¿No? El de OnePice Que lo hemos traído A Kubekin Están más de estos nuevos Este me gustó a mí Y bueno Y se queda muy guapo Nada Ahí yo comienzo siempre El 6x6 ¿No? Por reducción Como siempre Centro, arista Y luego 3x3 Ahí estoy con los centros Aquí estoy en el amarillo ya Pero ¿Qué me pasaba a mí aquí? ¿Me pasaba alguna historia? Que mira Estoy ahí dándole vueltas Dos horas Para prácticamente No hacer apenas nada Vale Y bueno Por ahí yo creo que tenemos Alguna línea más Es que iba también viendo ¿Veis? La línea roja Quería también protegerla Y al final todo eso Yo creo que ha sido peor Porque he tardado más tiempo Y no he protegido nada Vale Nada Y la última línea Del centro amarillo Ahora el rojo Vale Se me ha quedado ahí Se me ha quedado más o menos Algunas cosas protegidas Pero bueno He tardado mucho en el amarillo Por intentar proteger ahí Unas cuantas Vale Como veis El cubo gira muy bien No da problemas Más o menos de nada Quizá vaya un poco apretado ¿No? Este tendría que haberlo soltado un poco Porque bueno Algunos giros Si no está muy bien aliado Es muy bien alineado En lugar de cortar Hace como que Como que se bloquea ¿No? Porque bueno Está así un poco desfasado Y si no corta Como que cuesta mucho Entonces quizá este Que vaya un poco apretado Vale Vamos a ver Por donde voy Ahora mismo Estoy ya con el centro azul Vale ¿Veis ahí? ¿No? Como le he tenido que empujar Un par de veces Esos pequeños Como bloqueos Son las cosas así que Vale Venga Vamos a ver Centro naranja Vale Y aquí ya veréis Ahora al final Vale ¿Veis? Se me han quedado ahí Dos y dos Iba a meter una esquina Pero claro Lo de cambiar una pieza Cuando hay dos juntas Es lo mismo Cambiar una que dos Entonces ahí Ahorras tiempo Lo único que claro Si no practicas mucho Cuando ves esas cosas Pues te pasa Lo que a mí Que te tiras dos horas pensando Vale Nada Ahí estamos con aristas Y vale Por donde voy Vale Las aristas Bueno Del 6x6 ¿No? Pues el método este Te las vas construyendo Así todas en el centro Aleatoriamente Y luego nada Cambias arriba y abajo Y nada Y al final Arreglaré los centros Y todo eso Más o menos El 6x6 Es un cubo que me gusta Bastante Pero como el Kigi El Kigi Me gusta bastante más El Kigi Es un 6x6 Eso es brutal Me encanta Y bueno Este también va muy bien Quizá mejor que el Weisi Y nada También es muy bueno Pero como el Kigi Como el trabajo Que han hecho los de Kigi Con el 6x6 Es que eso le puede dar A la parte externa Como un 3x3 Este la verdad Es que si te acostumbras Un poco A meterle así caña También También podría Girarlo a la misma velocidad Pero En este por ejemplo El giro Lo noto un poco más frenado En el otro Va más rápido El otro el giro del Kigi Y es más rápido Este es como más lento Hay que hacerle más fuerza Vale Vamos a ver Veis Ahí ya tengo Las 8 aristas resueltas Nada Y ahora voy con las 4 centrales Estoy ahí Parece que no quiero que veáis Como hago el cubo Estoy escondiéndome mucho En la esquina de la pantalla Creo yo Pero bueno Venga nada Por ahí tengo otra arista Venga Ahí enseñé el cubo Fijo Vale Por ahí Nada Ahora creo Vale Vamos con las 2 últimas aristas ¿Veis? La última que se me ha quedado ahí Desorientada Ya veréis Por qué no la arreglo todavía Porque ahora mismo Estoy resolviendo el 3x3 Porque esa arista Bueno Daba la casualidad De que era amarilla ¿No? Y me la dejo Para resolver La paridad de esa arista Al final ¿Por qué hago eso? Porque si yo me espero al final Para resolver La paridad De esa arista ¿Veis? Ahora yo puedo decidir Que arista orientar Las 2 exteriores O las 2 interiores Y oriento una u otra Para que no me dé la paridad De OLL Directamente me esfuerzo yo Un OLL Que exista Ya sin paridad Vale Ahí me ahorro una Por eso Eso es importante Nada Ahí lo tenemos 3 minutos 50 segundos Podría haberlo hecho mejor La verdad Pero bueno La primera sol El cubo se ve bastante bien Nada Muy bueno Muy bueno La verdad es que Le pongo buena nota A este cubo Bueno chicos Pues con esto Ya tenemos vista La review Del Moju Waze GTS Como habréis podido ver Es muy buen cubo Es muy buen producto Y nada Hay otro más 6x6 más Intentaré hacer Un top De 6x6 ¿No? En cuanto me llegue El nuevo Kiji El Kiji Wujua Ese de 6x6 Haremos un top De 6x6 ¿No? Y ahí ya Conhoraré Al mejor 6x6 ¿No? Desde mi punto de vista Claro está Porque bueno Esto como todos sabemos Es muy de gustos ¿No? A mí me gusta una cosa Y a ti te gusta otra Así que nada Espero que les haya gustado Este vídeo A todos Y nos vemos en otro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!